Iberostar Tenerife ganó a Unicaja por 73 a 67. Los canarios igualan la eliminatoria a uno y fuerzan el tercer partido. Chusvi Dorreta recibió el premio de mejor entrenador de la liga regular en la liga endesa. Y su equipo salió enchufado con un Nico Ricciotti muy activo. En esta jugada el argentino logra el 2 más 1. Mientras era Dani Díez con 14 de valoración el que destacaba en el equipo malagueño. El choque ganaba en espectacularidad y también en intensidad. Alíup servido por David White que machacaba a una mano Fran Vázquez. Pero Cristian Ellenga no se quedaba corto y tras recuperar el balón lograba este matazo. Dos manos en contraataque. Bajo la magnífica batuta de Nico Ricciotti que fue el mejor con 20 de valoración. Quilzaya anotaba esta canasta de dos. Los de Chusvi Dorreta se escapaban en el marcador. Y Aaron Donnerkapp con este triplazo sobre la bofina cerraba la primera mitad dejando el marcador al descanso 39 a 27. Tras el paso por los vestuarios Unicaja reaccionó de la mano de Shammar Smith que anotó 10 puntos en este periodo. Pero los aurinegros alentados por el ambiente del Santiago Martín no se dejaban intimidar. Triplazo sobre la bofina del tercer cuarto de David White. Iberostar Tenerife llegó a tener una máxima ventaja de 15 puntos. Pero los de Joan Plazo no se rindieron y con un arreón final se situaron a tan solo 6. Sin embargo Iberostar Tenerife se mostró muy sólido y supo cerrar el partido. Con este contraataque Tariq Irsay certificaba la victoria del equipo aurinegro. Tras este trabajado triunfo de Iberostar Tenerife habrá tercer partido en Málaga en el Martín Carpena el domingo a las 9 y media de la noche. El público del Santiago Martín quiso homenajear a su equipo y trasladarle toda la fuerza de cara al Transcendental tercer partido.